El entrenamiento sistematizado y bien planificado permite beneficiarnos a una estructura corporal y a un buen objetivo de trabajo, conjuntamente con una planificación adecuada de un entrenamiento y de un profesional en el área de la salud y en el área de la cultura física. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Health. Comenzaremos con la parte del apoyo de una liga anclada a un poste. Permitirá trabajar una parte de sujeción en la área de la cintura pélvica, donde realizaremos una sentadilla y esta nos permitirá hacer el movimiento hacia donde está la parte del poste, creando fortalecimiento en músculos cruzados, tanto desde la parte del isquiotibial, la parte del glúteo y la parte de multifidios y dorsales. Entonces, movimiento, la parte del anclaje de la liga, hacer un movimiento lateral que quede tensión, espalda recta, piernas al ancho de los hombros, bajamos movimiento y mantengo el movimiento cinco segundos, regresamos, bajamos movimiento, cinco segundos y regresamos hacia arriba. El movimiento nos va a obligar a hacer hacia el lado, pero la parte del fortalecimiento que vamos a tener es trabajar la parte de la pierna izquierda y la parte del área dorsal y torácica y regresamos estabilizando también con la parte del área del core. Realizaremos ahora igualmente con la parte de la liga un jalón en la parte del pull, nuestra posición es en un desplante y con la parte de la espalda recta, el otro brazo mantenemos bien pegado a la parte del cuerpo, hacemos jalón hacia atrás, a la parte de la cadera, manteniendo el movimiento, generando tensión en la parte de la liga y fortaleciendo el área dorsal, la parte del core, la parte de los multifidios y la parte de la pierna estabilizando. Cinco segundos, regresamos hacia enfrente, generamos movimiento hacia enfrente de la parte del hombro, que la espalda se mantenga recta y jalamos nuevamente. Cinco segundos y regresamos al área adelante. Mantenemos la posición de desplante, una pierna en 90 grados y la otra pierna apoyada atrás también en 90 grados. Nuestra liga ahora se va a mantener a la altura de la cintura pélvica, manteniendo la espalda recta y generando un tipo de presión para llevar nuestra cadera hacia atrás. Lo que tenemos que realizar es hacer movimiento brazos arriba, extender la parte de la cintura pélvica adelante para fortalecer la parte del psoas ilíaco de la pierna que está abajo y relajar la parte del lado que está hacia arriba. Movimiento hacia atrás, movimiento hacia adelante. Fortalecemos cintura pélvica, psoas ilíaco, cinco segundos mantenemos, regresamos de 12 a 15 repeticiones por lado. Continuamos igual con la parte de la liga, la colocaremos a la altura de la muñeca generando una posición de push up, una posición de plancha donde las piernas se mantenerán extendidas, la parte del abdomen recto y lo que realizaremos con la mano que está con la liga es realizar un movimiento de frente para generar un impulso del área del músculo cruzado generando fortalecimiento tanto en la parte del hombro, en la parte de dorsales y la parte del movimiento cruzado del pie contrario. Anclamos la parte de la mano en la muñeca con la liga por enfrente para que nos permita hacer el movimiento. Espalda recta, generamos movimiento hacia enfrente, regresamos. Trato de que nuestra liga no me jale, lo que tenemos que prevenir es hacer el jalón hacia adentro, sino mantener por enfrente. Igual, misma posición, voy hacia enfrente, un segundo, regreso posición. Se enfrente, un segundo y posiciona hacia enfrente. Realizaremos un movimiento frontal como acompañado de nuestra liga en la parte de la cintura pélvica que quede bien plasmada en la parte de la cintura pélvica, ni muy abajo ni muy arriba. Realizaremos un movimiento hacia adelante con un desplante hacia atrás, en posición de carrera, subimos y empujamos la parte de la cintura pélvica generando un desequilibrio, pero manteniendo la parte de propriocepción. Vamos hacia atrás con la parte de los brazos, empujo hacia arriba y genero la parte del impulso con la parte del glúteo, isquiotibiales y empujando también con la parte del psoasiliaco. Estos ejercicios que realizamos, aparte de considerarse entrenamiento funcional, están considerados también, como mencionamos al principio, para músculos de cadena cruzada, tanto la parte de la espalda, tren superior, como la parte de las piernas, tren inferior. Asimismo, hay que tenerlos bien planificados para estructuras corporales, en el momento de realizar una carrera para corredores, o también para deportistas que realizan entrenamiento de conjunto o de manera individual. Es fundamental para la parte de prevención de lesiones en sistemas ligamentosos y fortalecimiento muy específico en músculos, tanto músculos grandes como músculos pequeños. Síguenos, estamos en Functional Health, centro de entrenamiento y terapia física.